Puesto que has de tener unos huevotes, ¿por qué no dices delante de la gente? ¡Hermanas! ¡Qué escándalo bonita! Noche, ya son las 12 de la noche. Nos acabamos de comprar una paleta bien rica. Yo creo que ahorita me voy a poner otro exo por otra. Está bien buena. Está bien buena como yo. Como yo en fin, nada. ¿Qué te dijo? El agua en la cara donde esté así. ¿Y si el agua en la cara donde esté así? Escrito. Me relleno de espermas. Ya, ya, ya. Dijiste, el agua en la cara donde los regañaron el otro vecino. Ya te va a abusar. ¿Cuánto tardaron en despacharnos ahorita? Salúdame, feliz cumpleaños a papas fritas. Ah, cabrón. Amigas, estamos acuerdándonos de los exnovios. Bueno, la Rosa siempre se acuerda del exnovio. Obviamente, ya. Mauro, ya no me lo permite. Ángel Reyes dice, Wendy, te amo. Muchísimas gracias, mi amor. ¿Dónde andan? ¿A que andamos dando vueltas como putas locas? A ver, la familia no me ha contestado. Ay, es que las damas siempre hablan por WhatsApp, Jota. Ay, ¿verdad que sí? Yo nunca traigo saldo. O sea, se me atojara ganarte 500 de saldo mañana. O cada mes para traer. Vale. Jota, ¿por qué siempre marcas por WhatsApp? ¿Por qué no vas a hacer internet? Yo compro mi paquete de internet. Déjenme en paz. Señora gorda, estresada. Yo no estoy. Hermanas. Cuando vayas a la escuela, vas a tu propio negocio en tu salón. Pues mira, tú eras de las gorditas que vendían tortas y dulces en el salón. No, nunca venía. Ah, Jafra. Jafra. ¿Y a poco? ¿Te lo juro? De mamachita. Pero que ya en clave ya no venía. Tres gracias, Pipi. Pero hablarnos de tu ex, güey, en el que te pegaban. Ay, pero alterrazando en todo fue golpes, también fue amor y dulzura y ternera. Lo que yo necesito es que... ¿Cómo dice el señor? Amor, compresión y ternura. No golpes, ¿sabes qué dice el señor? Ah, no sé. Oigan. Ay, perra, hermano. Me voy a hacer rabia, ¿verdad? Sí, güey. ¿Para que no te pones? 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 Perdón, Alas. Mira, ¿entonces lo piensas, Mauro? No hay que ahorita confundir el alma conmigo y le dijo Rosa. Sí. Ay, toño. Yo corro por la carota. Ah, bueno. Hay que ser mal y es así. Hermanas, déjenme les platico. Estábamos platicando ahorita. Le estaba recordando a Rosa. Que yo mire la señora, Mauro. No pasa aquí a Rosa y a las mismas. No, por eso. No pasa aquí a la señora. Yo le doy falta. No va a querer subirse la señora. No, es que vemos a una señora que viene desde allá caminando, hermano. Tienes que hacer tu buena acción. Usted es su huevo el día. No, yo iba a parar y iba a bajar a la señora. Ojalá y me paren los perros. Bueno, hermanas. Yo les estaba comentando que yo tenía un novio que lo amaba bastante. ¿Qué pasa ahora? Bien, quisiera andar borracha, pero no puedo. Quisiera emborracharme, pero no puedo. Ay, que llevan a mis noviecitos, mira. Ay, mi amor, ¿de dónde no? Pura mota. Que vaya a tirota, que perra, no, que tabaco. Ay, hay que sumarse un cortito para que vayan jugando ahí con él. Sí, andale, Rosa. Ay, no. Adiós. Adiós, niños. Ya no se la jalen. Iba por internet. Sí, Luis, mira. Si lo esperamos a darle a la señora, ¿no? Sí. Pero no se vaya a asustar. Se va a asustar la señora. Ay, es que no, yo. Rosa no se va a querer subir con nosotros la señora J. Se va a asustar. Ven, miren, hermanas. Es que lo que pasa es que venimos desde la central y viene una señora con su bolsa y se ve bien cansada como si viniera del trabajo, va, que sí. Y me acordé mucho de mi mamá. Ay, no. Mira, deja aquí a la Rosa con los viejos. Ah, sí, no hay lucro. Ay, no se lo sé, porca, porque... Tiene toda la basura de ahí. Sí la tiene a la basura de esta perra. Te compré la basura ahorita. Mi puta tarta. Habla de Rosa, dile a ti. ¿Eh? Tú ven, aquí te dejo a Toño. No lo había visto, viejo. Ven, no te enceles. No, pero para que quepa la señora. Ven, bebé. Ven. ¿Y eso qué? Ahí está tu esposa. A mí sí me gustan casados. Ahí traes a tu esposa. Rosa más que disto. Ahí la traes. No, vas a ver. ¿Eh? Es bien tóxica. Uy, mijo, yo soy más. Si te gustan tóxicas, ven. A ver, dile a la señora y viene. A ver, dile a Rosa. Señora, ¿a dónde va? Porque la vemos caminando desde allá. Le damos pa' el taxi. Háblale, señor. Dígame, señora, venga. No, no, mame. La verdad, la señora y trae dos bolsos. No va a querer, Rosa, y no cabe aquí. No cabe aquí, no, Toño. Háblale, señor. Dígame, señora, una pregunta. Ay, no, y mejor le damos pa' el taxi. No, Mauro, porque a ti. Ay, no. Mauro, es que con los hombres se va a asustar. Ay. No, pues, entonces nadie. No, pues, con los... Ay, no viene. Tomada. No viene tomada, Rosa. No viene tomada, Rosa. No viene bien tomada. No, Mauro. Esa señora que vive entonces en la calle. Yo creo que sí. Se va a asustar. Dile. Señora. ¿De dónde viene? El López Mateo está acá, amiga. ¿Qué? ¿Tú vas para allá, para el... El Llamiento y el López Mateo está allá? Ay, le va a reír el López Mateo está. Mira, tenga, agarra un taxi. No, es que no, nadie me agarra aquí. ¿Anda tomada? No. Sí, es cierto. Más o menos de esa. Súbate, la dejamos ahí en el López Mateo. Sí. La venimos viendo desde la central. Desde allá la vemos. Va en López Mateo, o sea, ¿qué lugar? O sea, es que quiero agarrar un taxi en el López Mateo. No, 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 estamos burlando, pero es que como la vemos que viene desde allá. Está a un ladito de López Mateo. Pero López Mateo está para allá, no está para allá. A ver, súbase, ahorita le damos un rayo a López Mateo. Sí, súbase. ¿Dónde le? Bueno, hermanas, vamos a echarle un rayo a la señora. Oiga, Wendy, llévame a mí a la calle. Y se están locas. ¿Ya? ¿Ya le cerró? Espérate. Es que venimos viéndola y usted venía caminando y estaba a una cuadra de López Mateo. Bueno, hermanas, entonces les sigo comentando lo que echamos un rayo a la amiguita que nos encontramos. Que yo venía comentándoles de mi marido que tenía y yo, la verdad, a veces era muy perra con él. ¿Qué colonia es? ¿Colonia o centro? Por acá me voy a retornar, amiga, ¿eh? Ya la llevó a López. Por eso le daba el día 100. Ya le doy para que agarre un taxi. Porque es bien noche, señora, y está bien solo. Y usted aquí, usted caminando. Nomás le agarran unos vatos. Y lo voy a ver cómo son de culero. ¿A dónde va su casa? ¿A dónde va su casa? Sí, ahorita le decimos, es que es porque viene así, fue yo. Entonces, hermana les comentaba que yo le digo a Rosa que mi novio, el que era mi novio una vez, se peleó. Ahí se pelearon todos los chavos así de la banda bien padre. Y le dieron un machetazo aquí en el codo. Entonces, le salió mucha sangre. Y yo andaba toda pede y yo le besaba la herida. Juntando a todas y a todas, le salió sangre así. Y yo le besaba la herida. ¡Ay, mi amor! Yo así besaba la herida. Te lo juro, porque yo lo amaba, puta. Entonces, ¡en serio! Y yo le estaba besando la herida así al muchacho. Bueno, a él. Y pues yo le decía, ¡ay, papi! Y todo, pues bueno. Lo llevaron. Esa es otra historia de que me cogieron. Mi policía me cogió cuando fui por la calcetina a su casa y él estaba internado. Pero esa es otra historia que más adelante les contaron. Entonces, ahí le pusieron un yeso, hermanas. Yo me acuerdo claramente que le pusieron un yeso y nos fuimos a Comanquilla, un palmiario que está aquí en un buen acuato. Pues toda mi familia y él, porque pues él era mi novio y tenía ya como cuatro años con él. Y pues él era como de la familia ya. Entonces, él traía a mis sobrinitos, que ahorita ya es tan grande los culeros y son bien caquines. Él los traía cuidando, los alzaba. ¿Cómo se llama el de este? No, puta, el otro portabebé. Y él los movía a mis sobrinos llorando bien caguengues, castrosos. Y este, me acuerdo mucho que yo tomé en el balneario, le digo a Toño. ¿Alea la rosa? ¿Diste de la rosa? ¿Qué? Ya recordando. ¿Qué? Yo quedando dormido después de crear una historia. De amor en mi mente. Ahí está, Mauro, lo que dice, Mauro, miren. Yo quedándome dormido después de crear una historia de amor en mi mente, miren. Él mismo sabe que Rosa se crea sus amosos chaquetas mentales. Ya ves, porque me parezco a la princesa. No, jamás. ¿Vos sos a ver qué hermana? ¿Vos sos a ver? Yo me puse borracha. Y luego él llegamos aquí a la casa y yo le dije, bebé, ve a decirle a tu mamá que ya llegaste y que estamos bien, ¿verdad? Ay, por mis manos libres, Salmo. Creo que la bolsa es de regreso. Y luego yo le dije, bebé, ve a decirle a tu mamá, a tu sogra que no me quería, mi sogra. Dile que ya llegamos y que estás bien, bebé. Y luego hagan de cuenta, comadres, cuerpos y rostros de unas verdaderas panochas, que después, este, yo me, pues que creen que él se va por la calle de acá de la Sánchez y yo me voy por donde está, donde quiere, no se manda por atrás. Entonces hagan de cuenta que me voy y que llego a la casa de la patas. Y que llego y que me empiezo a maquillar y que me voy al antro con la mendiga patona. Y que mi novio llega a la casa y que me dicen. Oye, ¿quién? La sirenta. Sí. Entonces hagan de cuenta, hermanas. Es que no es, es que eso no es racismo, wey. Lo que pasa es que todo el mundo mismo es con la idea de cómo es, según está, por la película de Disney. No es de racismo. Bueno, mucha gente se debe hacer de racismo, va. Sí, sale un suelo y flaco ahora ya. Hay una, hay la hermana de Úrsula de la sirenta, se llama Morgana. Y ella sí es delgada en la sirenta. Moronga. Morgana, culero, la que moronga. Esto es lo que te gusta. Ay, no había. Mauro dijo, yo quiero una quesadilla de moronga. ¿Te acuerdas la moronga que moronga? Dice, el abronco huele a cola. ¿Qué? Ma. Que se escucha fe por el aire. Ya, ya, el hotel. Ya hagan de cuenta, hermanas, que le digo a la Rosa que yo me fui, hermanas. Y luego él me fue a buscar al antro. Yo me fui al antro y él con su mano enyesada, pobrecito. Y la patascota está allá afuera. No voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre. Ahí está él afuera, esperando todo. Y pues no salí del antro. Y ya él se viene para acá. Y la patascota viene con un cliente, ¿verdad? Y él me echaron un burra allá atrás. Y llegué y él en la esquina de Ancamagda esperándome. Porque decía, esta perra tiene que llegar a la casa de Paula. Porque anda de perra. Entonces yo me acuerdo y sentí bien feo. Cuando yo llegué así en la camioneta y lo vi. Y lo vi así que él estaba esperándome. Y volteaba para un lado y para otro. Él con otro amiguillo de él. Entonces, este, hagan de cuenta. Ay, las señoras son fantasmas. Están locas. Entonces hagan de cuenta, hermanas, que después yo le... Yo me arrepentí. Ya se está durmiendo. Que es la historia de amor de Wendy. ¿Y una perra? Es que sí, perra. Ay, yo así, no, yo necesito. Y hagan de cuenta que después, hermana, yo sentí bien feo. Pues, Duredo, que llego y que me voy en cada... Así abrí la puerta y me fui en cada... A gatas, pues, para la casa de la patasa. Así en la mera puerta me metí. La pata se quedó un rato con su cliente afuera. Se metió y me dijo, Jota, todavía está esperándote enfrente. A ver si llegas. Y diciéndome a mí que si estabas aquí, yo le dije que no. Pues, perras, que me voy como a las cuatro y media a mi casa. Y el cabrón ahí por mi casa esperándome. Y que me agarra en el pelo y me dice, eres una puta. ¿A dónde te fuiste? No mames. Siempre me haces quedar como estúpido. Y yo, ay, te esperé una hora en tu cuarto. Tu papá me dejó meterme y no llegaste. Y él así con sus lágrimas y tenía unos ojos bien bonitos. ¡Qué roma! ¡Ay, no me acuerdo! ¿Sí te acordás? Sí, bien bonitos. Tenía unas pestañototas, güey. La verdad, estaba bien bonito. Ese viejo estaba bien bonito. Tenía unas pestañototas así, mira, hermoso. Y ya está pecosito, bien bonito. ¡Ay, él se veía hermoso! Y tenía sus pestañitas así chinas, bien grandotas. Y pecosito y bien... Mira, que estaba hasta bien blanco que tenía todo rojito aquí abajo. ¡Ay, bien bonito! Estaba bien... Pues, la verdad, el Pepe sí te quería contar. Y ya dijiste, ya, y luego... ¡Y el nombre yo no lo quería decir! ¡Ay! Ya, bueno, ya ni modo. Sí. ¡Pip! No, pero sí estaba bien lindo. Y luego él lloraba. Y yo ahí yo lo veía llorar y sentía bien. Fui yo y decía, soy una perra porque me fui, porque lo dejé ahí. Pero yo ya me había ido a que me culearan otros al antro. Mira, señora, aquí en la central, no sé en dónde la quiera que la dejemos. En el leque, por favor. ¿Eh? En el leque. ¿Cuál hiji? Metropolitano. Bueno. Ah, en el leque, más de 6 en el colí de ahí. ¿En el punto? Wendy, la verdad, ese hombre sí te quería, pues, para andar contigo de la mano. Y tú toda bellilla y así chavito todavía. Con su pelito de... Sí. La verdad, qué valor y qué amor tan grande te tenía. Sí, pero la verdad, yo fui muy perra también, Cota. Pero te deja que mi amiguita... Estábamos chiquilla hasta que sí, güey. A ver, me gustaba este cheche. Ay, qué huele. Ahora sigues cerca con el cheche. La dejó aquí a la vuelta, ¿verdad, Rosa? Sí, yo me llamo Rosa. Ahí, 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 ahí. Aquí está, bien idea, señora. Aquí está López Mateos. Ahora, si quiere ir al centro, camina para allá. Venga, le doy de todos más para ver si le agarra un taxi. Venga. Sí. Con cuidado, ya no ande tan noche ahorita caminando. Con cuidado. Sí, ya no te doy pesa. Gracias. Sí, cuídese. Dile que ahí enfrente está un hotel. Ah, mira, ahí enfrente, al lado de la forza, está un hotel de 120. Gracias. Con cuidado. Si huele a venir tu alcohol, ¿verdad que sí? Te dejó viendo bien sabroso. Sí. ¿Qué? No es cierto. Sí. No. Sí. Lo déjale aquí. Ay, pobrecita. Puta. Hazte pa' allá, Rosa. No, mi amor es de su mujer. No, mi amor es de su mujer. No, Rosa. No, Rosa. No, me acuerdo. No, no, no. Vengo bien apretado, Rosa. Oye, es que estás bien hombruda. Ay, ya que había visto a la palabra. No. No, no, no. No, sí, es. Ando bien a informar. ¡Adiós, puta! Adiós. Rosa, ya quédate aquí. No, perra. Ahora sí te doy permiso de que trabajes hoy. Adiós, chiqui. Adiós. Adiós. Ay, Rosa, es que ando bien apretado. Déjame me borrar aquí por la salud de América. Andas viene un brudao y como que andas muy brotada. A ver. ¿Qué está pasando? A ver, déjenme checo porque estos dicen que la señora coinciso pipis. No. A ver, anda así ya. Agáchate, perra. No, hermana, pero es que tiene. Pues estás sudada de tanto caminar. Que no, que te agaches, perra. No, tampoco no mames. No voy a empezar a olerle ahí. ¿Qué tiene? Dejen la... Perra. ¿No tienen agua? Echa agua, a ver. No, compre unas wipeys, compre unas wipeys. Ah, ahorita compre en la farmacía. Sí, ya. La verdad es que se hizo del baño. No, no se hizo. Que era ya apestado, apestocito ella y dejó ahí penetrada. No importa. Perra, sí. Chupaspito, puta. Mira, las armas están viendo parada. No. Ay, sí es cierto. Ay, mira, Salma. No, J, pero. Sí, güey, sí. Pues que huele de kiki. Es mucho. ¿Por qué sí? Hasta compramos unas toallitas. Pero ya, córrele. Pues ya voy, ya. Ay, no me lo pongo. ¿Sabes más si quieres vente acá atrás? No. Yo hasta la limpie. Ay, no, o sea, no eres tú. Es que huele, o sea, no más dejo, pero nos hizo del baño, hermana. A lo mejor si huele de kiki. No, gorda. A ver si la hace el mejor. ¿Sabes qué? Ay, pobreza. No, pero borracho. Oye, ella también anda tomada. Ah, sí. Ah, entonces está bien. Ahora, ¿dónde está la farmacia? Con la almacía. Mauro, pues Mauro con el puto de este viene cerrado, mira. Rosa, que baja la pinche vidrio, Mauro. Pero te vayas para allá, Rosa. No, no mames. No me dejaste ni dormir, aquí viene a gusto. Ay, Mauro, sí que te venía haciendo una chaqueta. Ay, no. No, no. Están bien rasposas. Mira nomás, agarrándola aquí. Dice, Pepe, no te has dado cuenta todavía. Wendy, tóxica, quiero paleta y un beso de mi amor, Mauro. No mames, todos sabemos que el Pepe. ¿Qué? Que todos sabemos que el Pepe. Carmen, lo pregunta a Mauro cómo le gustan las mujeres. Wendy, imagínate que te volverá buscando. No, pero ya siento que yo ya no. Ay, Wendy. No, gorda, mira, fíjense, después de que él se casó. Si un hombre te vuelva a buscar, espérate. Si un hombre te vuelva a buscar y te vuelve a demostrar lo de antes, cuando estabas bien fea, que nada que ver. Si el hombre te vuelva a buscar, K es J, porque vas a decir. Ay, también ya me buscó este, ya sabes quién. El. No, este que la otra vez, no me estaba bufi, bufé. Está bien antirrosa. El. Ya sabes quién. Ay, pero sabemos que lo de él no es amor. Pero ya andaba bien tercote también. Y lo tuyo con él es pura calentura. No, Wendy sí lo quería. Ah, pero de primero lo quería, ya no lo quería. Yo así, Mauro, pues quiero a la piernita. Lo que pasa es que te gritó, ño, te humilló. No, Wendy, dile que se la va allá. Mira, el Mauro es sin mierda, ya cómo la quiere mandar para allá. Es que hay gente todo, todo el pinche que a mí no vengo bien apretado. Ay, 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 ¿cómo venía bien dormido? Diles, Alma, ¿cómo venía bien dormido conmigo? ¿Cómo se recargaba? Hermanas, entonces hagan de cuenta que yo la verdad a veces sí fui mierdita con él y todo, pero yo, y él me dijo, él me dijo, eres una culera porque como es, tengo yeso en la mano ahorita, te aburro y ahorita no te puedo llevar al antro ni podemos ir al antro, ¿verdad? Y no me llevas, te doy vergüenza. Le dije, no es eso, no es eso. ¿Por qué era el yeso? Ay, porque sí, me aburría con el yeso. Ay, qué pedo. No quería tomar. Entonces no lo grababa. Pero es que en ese tiempo yo era muy así, hermana. A mí me encantaba el antro, me encantaba tomar los viernes y sábados con él en la casa y yo me gustaba ponerme pedísima. ¿Está cuando a la vez se puso los muletos al antro? Ay. Sí. Le daba muletas en el antro y luego le dije, no es cierto. Le digo, sí, de verdad, tengo muletas, mira. Y yo andaba a la vida y de hecho piada. Aquí está el nudo de alacara, mira. Y aquí compro nada de toallitas de cloro, Alex. Ya llevan a la rusa. Ah, tengo que despertar y siempre. Tú, Rosa. Pues sí, pero te vamos a dejar el limpio ahí, hijo. De eso a mí me exagerado. Ay, porque no le quisiste oler culera. Ay, tampoco me iba a pegar la nariz ahí a la cola, va que no mames. Tampoco no mames, mendigo otoño cabrón. Sí, Rosa. A ver, ¿por qué no te vas para allá, entonces? A ver, no, pues no, que a ti te gusta mucho el olor de la panocha. A ver, huelele. A yo sí le huelo. Ay, no, no, que le huela, que le huela. Bueno, y lo... ¡Ay, perra! Y luego ya, hermanas, pues háganme cuenta que así fue yo. Yo lo amaba, güey, pero en vez de que una la caga, una la caga en ocasiones, puta. Mira, aquí sí nos podemos meter. Tráete a las amigas, unas toallitas de las de Cloralex. Y tu paleta. Y otra paleta, Solera. ¿Ustedes no quieren otra paleta? No. No, ya no. Tú sí quieres. Bueno, sí. Estamos con los zorros, no, J. ¡Au! Todos quieren más cenar. No, ya no, mami. Wendy, esa historia ya la habías contado y él te engañó con la pata. Ah, sí, pero después de tiempo me engañaba con la pata. O yo creo ya desde ahí. ¿Creen que yo les platico una historia de mí, eh? Sí, claro. ¿Y de cuál es? Del que sea, pues todos están engañados. Todas las historias con tu sexo son tristes. Pues sí. Ya me sabía el que me hizo la gatada, el de por aquí siempre me hizo gatada con todas, acogía a todas. Todos con la Wendy, la Wendy y la Carmelo. Dice, Pepe, no te has dado cuenta todavía que te amo, dice la canción. Dice, siempre que tengo ansiedad me pongo a ver uno de tus videos y ahorita llegaste en el mejor momento. Que Dios te bendiga por cada sonrisa que me sacas en mis peores momentos. Dice Mariana, María Ramírez, perdón, María Martín, Ramírez, perdón. Échale muchas ganas, hermana. Ya sabes que la vida es solo hay una y hay que vivirla al máximo. Yo sé lo que se siente la ansiedad. Yo he tenido ataques de ansiedad, a mí me han dado, güey. Es feo. Después de lo del COVID, a mí me daban muchos ataques de ansiedad y se sentía bien culerísimo. No mames, yo me atacaba. Es que no sé cuál historia platicarles. Esperaste pa' ya. Porque yo iba a platicar una de cuando también a mí me lloró un hombre. ¿Quién? Ay, sí, pero tú nunca valoraste también a él. Tú nunca lo valoraste. Pero vamos a hablar de eso, pues, de los ex... Que me fui, la Wendy fue la que me metió el perro animalito junto con otra Jota que no quiero mencionar. Y John Jota, si vas a irte a trabajar, Jota, la verdad. ¿Quién? ¿Quién? Yo ir a... Ah, ya. Entonces, yo me quedé así, ¿verdad? Y él me dijo, oye, ¿siempre qué vas a hacer? Porque siempre pasaba, salía de trabajar. Ay, amiga, perdón. Pasaba por mí a mi trabajo. Y luego me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues nada, vámonos a la casa. Y entonces dijo, deja, voy con mi mamá. Y se fue allá con su mamá. Y yo me metí a bañar, también me metí a bañar. Y me empecé a arreglar y todo y me mandó un mensaje. Y dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, nada, me acabo de meter, me acabo de salir de bañar. Y luego me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, nada, pues voy a agarrar el toro por los cuernos y la verdad, sí, me voy a ir a trabajar. Dijo, ¿es neta? Le dije, sí. Ay, perra. Y él ya la mantenía, Mauro, y no la dejaba ya salir a trabajar, pero a la Rosa le valió, ¿verdad? Y luego, no, espérate, ¿sabes qué hizo? Llegó, llegó y dijo, no, no vas a ir. Y luego ya dije, bueno, pues, y ya no fuimos y yo no quise pelear ni nada. Daniel Locke, gracias. Wendy, eres un amor, qué lindo, su mamá. Yo no quise pelear ni nada con él. Entonces, Wendy, yo estaba bien perra dormidota y como de esas veces que despiertas porque sientes que alguien te está viendo. Y me desperté yo y él me estaba viendo y le dije, ¿qué tienes? Ya, duérmete. No mames. Y luego me dijo, no, la verdad, no quiero ni que amanezca, lo le dije, ¿por qué? Dijo, porque la neta, yo sé que esta es mi última noche aquí. Ay, no mames, cuando me dijo eso, sentí bien feo. Le dije, ay, tú estás loco, duérmete, no pasa nada. Dijo, no, yo, la verdad, yo por eso... Mira, está duelen bien rico. Sí, seguro. Ya, para que te hagas payar, Rosario. No hay pretexto. No va a estar mojado, Mauro. No, ahorita le saco. Andele. Pero, de tomo, yo no me voy a recorrer, Wendy. ¿Por qué? Rosaste payar. Pásame otras dos, Rosario, mamá. ¿Qué? Pásame otras dos. Mira, Rosaste payar, me tienes bien aquí impresionado. ¿No te has hablado? Rosa. Bueno, y platícanos, ¿y luego? Ah, y te digo, Wendy, que se te dio feo ese día. Porque me dice... ¿Por qué no te vienes a tu sueño? ¿Quién? Mauro. Pásame para allá, Rosada. Pues échate una dormida. Mira, según la Rosa se acomode, me avienta más para acá. Y ahora sí, ya, era. ¿Qué no? Si son bien exajeros. Y yo así quiero, me voy a... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Puedo moverme? Ay, pues no lo sé, mi papá. Ya, perros, para que me estén matando la... Y luego, también, olegaría... Y luego te digo que ya me le dije... No, no pasa nada. Dale palpino. ¡Ay, no! ¿Cómo no? No. ¿Por qué? Sí, dale palpino. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos al pino. Ya, vamos a la casa de la señora. No, vamos al pino. No, vamos a levantarla. ¡Ay! A ver, amiga, también te voy a agarrar una para limpiarla. Ay, ¿por qué? Porque ya ves que es que se tiró a un lado, ¿está? ¿Qué hago, pues? ¿Te llevo, Rosa? Sí, a la casa. ¿Quiere que la lleve, Mauro? Es que, Mauro, esos viejos caen gordos, Mauro, que nada más van y ven a las putas y ni se ocupa ni nada. Ay, qué fea, Rosa. O sea, que quiere ir, Mauro. Ni que no llenara con todo esto que se carga al lado. ¿Qué tal si nos vemos a varias amigas? Ni que no llenara con todo esto que se traía al lado. Ay, no, luego mañana me ando durmiendo ahí con Rafa. ¿Cómo se tomó? ¿Dibas a hacer nada más? Mira, un día, un día, ahí donde está esa cortina, estaba ya sabes quién cabrón que vive por aquí. Ah, pues, según era mi noviecito, vea, cuando andábamos el niño. Ay, estaba con la vieja. ¿Y qué pasó, Mauro? Y él en su moto. Mira, jota, de ese lado, no sale agua. Y él en su moto y ahí muy, ahí, abrazado, eh. La moto ahí y él y la chava se acostados así en la banquita y él abrazándola y dando su beso. Ay, qué romántico. Y la Kimberly ya vive acá. Y yo iba con la Kimberly. Y la Kimberly y yo, pero íbamos con una puta para irnos a acostar allá. Ay, jota, horrible. Yo me bajó toda la sangre. Sí. No, mami. No se siente bien feo, Rosa, ¿a poco no? Sí, hasta ganas de calentar. Ay, no mames, yo sentí así como si me hubieran dado como un balde de agua fría. Ay, no, horrible. Y él se me quedó viendo. De la paga de la aire caliente de tu niña. ¿Qué? Se prende solo. Hermana, sí, y luego, ay, pues era el ranchi. Era el ranchi. Y todos sus novios han hecho sufrir llor. Féjame, y luego él, jota, yo sentí bien, porque la verdad, yo sé lo que, yo lo amaba, y luego jota, ay, que siento bien feo. No, pues, ay, cállate, así están bien. Y te han estafado y te han hecho llorar. Aquí están bien, Toño. Pero míranos, estamos bien solos. Defiéndeme, tú me estás diciendo que le diga. Bueno, te defiendes, pero date para allá y le damos lo que quieras. Y luego yo les platicaba, gente, que sentí bien feo ese día, porque has de cuenta, Wendy, que no me fui a trabajar, ¿verdad? Y luego yo ya estaba bien dormida la madrugada. Y ya es que estás dormida y sientes las miradas, jota, y te despiertas. Y él me estaba viendo y luego le dije, ¿qué tienes? Antes no te mato, perro. Porque no te has dormido, arrapado, o sea. Y luego que es que me dijo, dijo, no tengo sueño y la verdad, yo no quiero que amanezca porque, pues, es mi última noche aquí. Ay, jota, sentí bien feo, ¿eh? Ahorita ya lo platico así, pero antes lo platicaba y se me salían las de... Las de Cucodrigo. Las de Judas. Y luego ya dije, bueno, le dije, no pienses en eso, no pasa nada. Dijo, no, la neta, no. Y pues, sentí bien feo y dije, no, yo sí soy bien mierda. Pero si te volviera a vuestra, ¿sí volverías? Ah, claro, yo ya le he dicho que yo voy a volver. Dice, es cierto que son delincuentes de carteles que salgan, o sea, son mamadas, hermanas, no hagan carteles. Yo voy a volver con él, todo el tiempo que sea necesario lo voy a esperar porque sé que él nació para mí y yo para él, y lo voy a esperar, ¿eh? Así que si tú no me valoras en este momento y no me sabes en cura de hoy en adelante. No, ya vete con él. No, de todo el modo él supera todas las expectativas con él. No, no, no. Ay, josa. La verdad, él supera todas las expectativas. Ay, sí, Rosas, él es el mejor, como yo. ¿Eh? ¿Eh? Porque él no quiere ahorita, él nomás me está calando para ver si sí me estoy portando bien. ¡Ajá! Como Santa Claus viéndola. Ay, pobre perra. Y Rosas, Santa Claus, le di un beso. No, 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 no. El día que vuelva con él, perra, voy a hacer una pinche fiestota y voy a andar bien contenta. Pues ve para que se lo hiciera y que te lo bajen otras pendejas. La verdad, pinche viejo, no, mis respetos. Y no le he conocido a ninguna pinche vieja como a ti. La verdad. Wendy, platica tu romance con Brandon Messel de Monterrey. Ay, no, no tengo romance, yo quisiera tener romance con el Brandon Messel de Monterrey. No, la verdad. Emiliano Cárdenas está muy bonito. Gracias a Emiliano Cárdenas. ¿Qué te venía diciendo, Wendy? ¿Qué te venía diciendo? ¿Qué te dije? Porque se te vino a la mente eso. ¿Eh? Que el rotulístico es el culero, no. ¿Qué te venía diciendo, Wendy? No me acuerdo de qué. Yo al hombre que pasó a la madre me olvidaba. ¿Te acordaste de perfecto? Me fue una borracha la madre y le dije que me bloqueé. No me acuerdo. Que te dije, que te dije, ay, Wendy, la verdad, al que más. Ah, sí, a ese querido es al y que quieres que regrese contigo. Al del amor, tú. Oye, y te digo que yo ese día que lo vi a ese perro con ella, Jota, yo lo acababa de ir en la tarde a mi casa y estábamos viendo una película. ¿A ver, Maca? Y ya es de cuenta que lo vi al perro ahí. Yo sentí la quimera y me volteó a ver y me dijo, ay, sientes bien feo, va, que se le dije, ay, Jota, no me digas nada. Íbamos caminando y dije, pinche mierda. Pero sentí feo por mí, sentí feo por la muchacha. Porque ella, a ver, la chiquilla ni en cuenta como que ni, esa nunca anda en la calle la chavita ni nada. Y el papá no quería. Ah, anda, ya. Y el papá no quería que él anduviera con ella porque como que ya sabía que él era bien cabrón. Es que los papás siempre quieren lo mejor para nosotros. Y sabes qué, pues quedó, ya me regreso así con la Kimberly de rato y ya no estaba él. Ah, pues me andaba buscando la moto y me encontró en San Juan. Por eso yo aquí te he contratado su nombre, irá. Sus iniciales. Ahí, esa es la de tu exnovia de la secundaria. Gota de, de, me trató de sus iniciales aquí, mira. Juana, Juana Díaz. Juana Díaz. Díaz, Díaz. Qué origina congé. Entonces, háganse cuenta que yo me acuerdo que fui a hacerme, fue y se regresa y me dice. ¿Y ahora qué? Tú según pasas por ahí le dije, vete a la verga, perro, y no puedo pasar por ahí. Yo que tengo la culpa que andes con tus pinches novias. Mira, Mauro, quiere que me veas nalgas, lo está volteando. Quiere que me ponga de pedo. Tus nalgas cagona. Ya vienen recargados de mí. Mira. Y así, hermanas, esa fue mi triste historia, mis tristes historias que he tenido. Ay, no, qué feo. La verdad, los hombres ya no se paran. Y hasta me quiero hacer lesbiana. Yo también no me doy ni que me mereces. Entra a discotecara, Wendy. Dime, ¿me recomiendas el antro Heart en León o cuál? Sí, el Heart o el de Normal. Son los dos mejores, yo creo. O Panic Botanic. O Panic Botanic, sí. Y el día que la Toño le mande la nota aquí, diciéndole que le mandará a pedir perdón por decirle el nombre. No entienden. No entienden. No entienden. Acuérdense, ¿verdad? Que ustedes tienen vehículos con vínculos con los que me han organizado y se han puesto jamás en la vida, hermanas. A mí que me investiguen todo. Yo lo quiero bien harto. Es que ya vengo bien presionado, por eso me vengo a decir, ya tengo el hombro bien carocho. Este, hermanas, no crean de esas cosas que andaban diciendo o haciendo. Acuérdense que cuando uno habla y uno quiere decir algo, debe de tener pruebas y todo el pedo. Eddie Romero dice, Wendy, un viejo está enojado porque no lo saludó así. Dice, se llama Juan José. Ay, les digo que no hagan caso de eso. Son chismes, hermanas. Muchas gracias, hermanos, no lo saludaste. Para, para tener este, decir eso, debes de saber porque si lo dices es porque sabes algo. Y sustentarlo más que nada. Eso te puede llevar a muchos problemas. Es un delito. Obviamente, nosotros, o sea, yo no soy, o sea, yo, la afectada creo que más es porque es Marce, porque están diciendo que Marce. Y lo están diciendo nada más a lo tonto. Entonces ella va a levantar una denuncia, obviamente. Y, y pues nosotras, pues también, porque, bueno, a las chicas de la oficina que las están diciendo que las chicas de la oficina sabe que, sabe que las de allá, amigas de la comadre Rosa y mis amigillas. Entonces, este, pues yo no sé, hermanas. De mí, creo que yo soy que bien loca y que bien drogadita y que bien que, y que debo mucho, y que les debo dinero, ¿sabes a quién o no? Eso es loco, pe. No le debo a nadie, están locas. Ya le pagó ella. Pero, hermanas, acuérdense que ustedes, este, pues yo creo que tienen ya muchos años los que nos, que nos, que nos, que yo tenía escondido a sabe quién y que no sé qué. Todo eso, hermanas, uno, 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 uno debe de hablar del tema ni decir nada porque, o sea, por ejemplo, nosotros, porque todos esos temas y todo eso, se resuelven en los tribunales y en lo legal, entonces uno no debe de abrir la boca para eso y pues así, hasta ahí, es lo único que podemos decir. Más que nada deben de saber, de pensar antes de hablar porque no saben lo que pueden ocasionar y, y como lo hacen viral en un video, Wendy, por eso se hace muy peligroso porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero eso es lo que nadie les dice de que, de, de, o sea, de, de, de este rollo de las redes sociales, es muy fácil que. Es que ya en las redes sociales ya cualquiera abre la boca y cualquiera dice cosas, pero hay palabras que tienen mucho poder. Pero ahí también demuestran lo miserables que son sustidas por el simple hecho de hacer eso, la verdad. A ver, yo les voy a decir algo. Hasta dónde son capaces de llegar por dinero o por un like. Por fama. O por fama. Es que es eso, mira, ahora lo que platicó la, esta chica, la cola, la ruena, que estaban todos en una, que estaban todos en una reunión tomando en Guadalajara. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaban? Ay, a ti, que ya te cogieron. Entonces, este, ¿qué estaban haciendo en la reunión? ¿Qué estaban haciendo? Todo lo que estaban diciendo que era. Estando tirando mierda, estando tirando mierda de nosotros, hablando de nosotros. Eso, fíjense las reuniones, fíjense las reuniones donde van y se diviertan, donde van y toman y todo el pedo. Imagínense quién, quién es la plática y nosotras, fíjense, nosotras y el coraje que traen. ¿Por qué ella tiene dinero? ¿Por qué esta Marce tiene un sucaventa? Porque, o sea, no puede si toda la vida su marido ha trabajado, su familia ha trabajado. Entonces, no, y voy a investigar porque se me hace muy raro. Ay, no mames, eso es que. A mí me atacan con ese, es que tú ves, si él cometió el error, el juez ya lo juzgó y Dios lo juzgará también en esta vida. Nosotros no somos quien ni para andar hablando de lo que hizo. Catorce, catorce. Hoy la pregunté. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Nosotros no somos nadie para juzgar la vida de nadie. Si él cometió un error, ya el juez lo juzgó y Dios lo juzgará por sus cosas. Pero no sé por qué se la pasan hablando también de mí con esa relación. ¿Tú qué tienes que ver? Tú no tienes nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Se recorre esa panitónica. Pero yo no sé por qué también. ¿Me le abres, ma? Ya, me voy. Yo no sé también por qué las chicas hablan eso. Si ni lo conocen. Ah, pero ya lo vas, recórrela. Ni han convivido con él ni nada. Es lo que yo les digo, hermanas. Pero, o sea, a mí se me hizo tan sorprendente. Y dije, no mames. ¿Cómo en una reunión segunda en diversión y todo? Hablando de una. Ay, no. Qué horror. Qué feo. Eso es no tener vida propia. ¿Qué? Ah, voy por ti. No, ¿me marcas? Sí. Pero no, hermanas. Ustedes no hagan caso. ¿Qué dicen? Baja esto, ¿no? Exigimos foto de Pepito. No, hermanas. Yo les voy a decir por qué no les enseñaría la foto de Mix. Porque, la neta, él ya tiene su familia hecha. Y ya tiene su esposa, sus hijos. Y eso es una falta de respeto muy grande. Pues si yo le hiciera eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la vuelta. Es bien te fijar. No, Pedro, tú te vas a pasar hasta las cosas. Pues tú maneja, Pedro. Tú ya vete, Rosal. Maneja. Es que me tiene bien presionada, Rosal. Ah, tú, ¿de qué, Rosal? Que ya va a meter la camioneta. No, no, tú ya vete. Tú ya metes bien enojado. Gente, yo ya me voy. Ya dale un aplauso, bravo. Es que la Rosa me tiene bien impresionada. No, 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 no. Ya, Rosa, trae el hombro bien rojo. Ay, ya, tú cómo traes la espalda toda roja, la perra. Ay, Dios. Gracias. Ah, camión, gracias, ¿por qué? Dios te perdone, Rosa. Gracias, ¿por qué? Dije, gracias, Mauro. Yo dije, gracias. Me tenía bien afín. Ya traigo la bien. Mañana, ah, entonces, mañana llegas hasta la noche, ¿verdad? Todo, año. Sí. Sale, pues, con cuidado tú y la Grecia. Ya no te quiero. ¿Qué? Que ya no te quiere, perro. dice por acá Eddie Romero dice Wendy un viejo está enojado porque no le manda saludos Eddie Romero saluda se llama Juan José Juan José te mando un beso entonces hermana Emiliano Cárdenas gracias dice besos a todas y a Mauro menos a la irresponsable de la salva porque eso no por eso no progresa porque irresponsable Wendy búscale el botón apagado a la rosita el Juan de Dios quien es Juan de Dios entonces hermana que dijo que adiós ah hermanas entonces yo les digo fíjense como son las cosas como es la gente a veces que el centro de atención es a veces la plática entre de nosotras que no le dejas caso al joto que dice a ver espérate tiene le prende la camioneta a salva que a ver que si llegas a la casa hoy porque te va a tocar suelo ay no y entonces a la casa hoy porque te va a ir a subirlo a pinche gangosa ah entonces hermanas miren yo conozco a Marce de ya ya son años ya va como tres años que conozco a Marce y ella es una persona super trabajadora si a muchos no les cae bien Marce no me importa no la conocen en persona y de verdad no pueden juzgar a alguien si no la conoces en persona no puedes no más porque aparenten a algo o digan algo o como ustedes lo sientan en un teléfono en una transmisión ay a mi no me da mal buena vibra sabe que de verdad yo la conozco y para mi es una persona super linda super amable porque no cualquier persona fíjense yo trabajaba y yo se los he dicho yo trabajaba con otros canales de YouTube y a mi nunca esos canales de YouTube nunca me dijeron nunca me dijeron Wendy haz tu tu canal haz tu tu canal tu puedes ganar tu propio tu puedes ganar tu propio pues de repente tu dinero o así o haz esto o haz lo otro jamás porque porque querían que ellos sean nada más los que los de los de que tuvieran un como se dice un provecho una ganancia ay un rechino ay ábrele porque no pero pero también entonces espérame entonces marce fue la que la única persona que me dijo ay yo te doy trabajo pero también no seas tonta haz tu canal y esto y así si me entienden pero mucha gente no ve eso la gente a veces quieren que que una persona diga huevo lo que ustedes lo que otras quieren escuchar o así entonces yo la conozco ahí hermanas yo he ido a su casa yo he convivido en su casa yo sé que su esposo es una persona muy trabajadora su familia es muy conocida allá en donde ella vive y les va muy bien son súper trabajadores su esposo es un señor súper trabajador y para que anden abriendo la boca diciendo esas estupideces que no es cualquier cosa vincularte con personas así o así fuerte eso es fuerte no nomás se trata de hago un pinche chisme en youtube y ahí que me volteen a ver todo el mundo no no mamen eso la verdad si está fuerte pero pues bueno ahí ya sabrán acuérdense que de este mundo no nos vamos a impagar nada emiliano cardona dice wendy dylan mouse y le doy asco o le das con rosita oro o algo no no se le quiera los dos ya wendy un amenazar no yo no estoy amenazando en ningún momento en mi vida en ningún momento estoy diciendo las cosas como son pero también hay muchas es como se aquí te levantan falsos mi amor y tú no vas a decir a cabrón pues yo que mucha gente que hace vídeos y de verdad no se da la magnitud de lo que es el abrir la boca el conectar la boca con el cerebro y hay mucha gente que conecta la boca con la cola y la verdad no mide sus palabras o los actos y es cuando hay represalias de 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 un proceso jurídico y todo ese rollo y por eso tienen que ser muy conscientes gente que hace contenido en youtube que dicen porque también si ahí la otra parte es muy inteligente le sacan un la no ay si la verdad es culpa ay ojalá que dijeran algo de mi bien fuerte pero yo voy a demandar y que me den mucho dinero eso es verdad dice es verdad que mauro será tu abogado en esos enredos no porque yo no a mi no me enredaron en nada nada más dijeron que yo que que era una pinche borracha y drogadicta y que le debía mucho dinero que a luís no se que luís sabe que apellido dijeron no a uno en serio yo dije ah chingaba cual cabrón yo ni conozco a ese pinche viejo que el el novio o esposo del chico ese no se ay no 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 yo dije ay no gracias a dios a mi casa nomás este han venido y vinieron una vez hace mucho y vinieron con las chicas conmigo entonces este no hermanas a mi no me dijeron que yo andaba quien sabe que sabe que ni dijeron que las del punto o que andaban quien sabe que cosas va que si tan loco con su avioncito tíralo infeliz miren el muchacho miren el muchacho miren el muchacho con su avioncito bien feliz él es feliz con su avioncito miren no es una moto cabrón dice Wendy habla de tu ex el señor Ramón quien es el señor Ramón que culero no lo conozco yo cual Ramón es verdad que dice Rosa habla más ronco que Mauro van a demandar a la Luis André porque a la Luis no 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 sé de qué no no sé pues sabe ahí la Rubén hizo un video donde dice que 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 también hablaron de Luis y que no sé qué tanto pues ya hermanas pues cosas ahí de personas que yo ni siquiera ni les hablo la verdad y yo creo que entre ellos en sus reuniones pues hablan de las chicas o así y pues yo yo ando bien feliz aquí en mi vida en mi casa dice por acá siempre dicen que van a tomar acciones legales y nunca hacen nada quienes yo nunca he dicho nosotras dijimos de lo de Alex Caffey pero pues nunca llegó la demanda dijimos si llega pues nosotros podemos contramandar y luego dice por acá difamación ya se pasaron verdad que si Lynn eso es lo que yo digo pero pues bueno hermana todos tus fieles seguidores sabemos que tu amor fue el Pepe y tu amor tu exico fue el Ronnie ay ya me está cargando la reta pueden demandar por daño moral verdad verdad Mauro ay que hora que le dicen al Mauro no y la verdad la verdad yo le ofrecí ayuda rosa yo si le dije yo conozco un despacho muy perro aquí en León si ocupas ayuda yo te ayudo rosa yo la verdad si lo aprecio cuenten la vez que el señor de las manzanas echó a la quimeli ay es que no ando con la quimeli no puedo contarlo si no estoy ya dice por acá cuenten la vez que ah ya lo leí dice la tóxica de la rosa Mauro denuncia a Toño por acoso ay 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 perdón entonces pues hermana yo la verdad yo le digo a Marce mira Marce ya ni te siento de manera pero si tiene razo Marce ya tiene familia tiene hijos y todo nosotros como nosotros andamos en el desmadre de perras y todo yo digo pero si la verdad ella es una señora pero también no porque no seamos señores pero también no puede hablar así pues si también eso tiene razón pero X hermana yo lo que voy a hacer es yo no hablar ya del tema porque la verdad a veces es lo que quieren para no sé para que la gente vaya y les diga oye que pasó o a ver vamos a ver quién es la chica o los chicos y vamos a a preguntar y a ver vamos a suscribir es lo que siempre quiere la gente hermana hermanas pero pues yo no yo ya yo estoy chiquilla sin que nos pregunten esas cosas y cotorreando dice Wendy ayuda a difundir en la alberca del centro de Escobedo se están intoxicando a los niños por el agua en mal estado ya nos quejamos y no han hecho caso tenemos por la salud de nuestros hijos a poco y dónde es eso de aquí del Mariano Escobedo no del bulevar Mariano Escobedo Escobedo en Nuevo León o de allá yo creo que de allá perfecto el ratomáquero sacó su pistola y se quitó el sombrero dice muchas culeras bueno amiga ya las voy a dejar Karina está puerto abierto y está transmitiendo vivo ay pinche perra loca cirugías de Wendy dos narices bolsas de bichet lipopapada chichislipo de donde le quitaron las dos bolitas ay culera bien que sabes dos bolitas de los lados nada más me quitaron dice en los costados del abdomen le rasparon frente y le tallaron la mandíbula y el tomo estoy bien culera el Mauro bien que le gusta la caballona fea le esté ahí haciéndole ay Wendy bien atacada ya formalicé mejor la relación pero otra vez por aquí si sabes que está cerrado no yo venía dormido no sabía me quedé bien dormido estaba bien cansado nunca me había pasado tiene mucho que no me pasaba que esas casadillas tienen que una cepa no no sé qué si quedó oliendo feo el asiento de Wendy se hizo pipí o popín amigas ya las voy a dejar cuídense mucho bendiciones y todos los trucos yo estoy su amiga Wendy y pues ni moda bonita madrugada que la pasen genial y así muy padre adiós Mau porque ya andamos bien cansados una vuelta y nos vamos a ir a dormir bye bye mamonete y solo mírame con ese agilio